Me querés ponerme una cosita Ya no vi bien a las pibas mover el culo Mueven el culo las pibas del Fanta, loco Vamos a verlo Ustedes conocen esa frasecita que dice así, no, mirá ¡Ah, mírame! ¡Para, para, para, para! ¿Cuándo está en 2011? ¿Quién dijo cómo mueve la colita? ¿No se miraron que lo cambiamos un poquito? Cambiamos cómo mueve la colita Pero cómo mueve la tortuga Y el que no la mueve La tiene toda peluda ¿Se la perdieron? A ver, a ver Cómo mueve la tortuga Si no la mueve La tiene peluda, saltas ella ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, 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 para, para! Gracias por ver el video.